Unión, Progreso y Democracia pide la dimisión de la delegada de parte El nuevo centro de Anzheimer, Manuela Forja, contará con unas jornadas de puertas abiertas Finalizaron las fiestas patronales de Rota 2012 con la salida procesional de la patrona y alcaldesa honoraria Nuestra Señora del Rosario El portavoz de Unión, Progreso y Democracia en Rota, Hugo Cañellas Ha comparecido ante los medios de comunicación para pedir la dimisión del actual delegado de Parques y Jardines, Montemayor Lainez Ante la situación de abandono de los parques de la localidad y los últimos incidentes que se han producido en Rota Con la caída de varias ramas de árboles en la vía pública Unión, Progreso y Democracia estamos bastante preocupados por la situación que actualmente tienen nuestros parques y jardines de nuestro pueblo Es más, en estos últimos cuatro meses hemos podido asistir a varios accidentes e incidentes acaecidos en los parques y jardines Y sobre todo en zonas infantiles y avenidas de nuestro pueblo Podemos enumerar desde el 8 de junio, que fue cuando ocurrió el accidente con consecuencias de heridos en la avenida San Fernando, en el Parque San Fernando Desde entonces hasta ahora contamos seis incidentes por caída de ramas de árboles Nos parece que empezando, como digo, por el día 8 de junio cuando se cayó lamentablemente esa rama en el Parque San Fernando De ahí podemos enumerar también la que se cayó en la plaza, una plaza donde juega mucha gente, donde hay personas mayores En las 512 viviendas, ¿vale? Estamos hablando del 17 de junio También podemos hablar de la tercera rama que se cae en menos de un mes en ese momento Que es el que se cayó en la parte de atrás del Parque del Malleto Podemos hablar también del que se cayó justo en ese mismo parque, pero en la entrada Además en plena avenida María Osiladora, una zona de mucho tránsito También desgraciadamente podemos hablar del que se cayó en la forestal, a la altura de la avenida de Diputación También una zona por la que suele pasar mucha gente, además fue a mediados de agosto Cuando más gente suele pasear por ahí, aunque agradecidamente tenemos que dar las gracias Porque no hubo víctimas, pero podía haber ocurrido una tragedia Y la última y la más grave que fue a mediados de septiembre, que fue en la zona infantil del Malleto Consideramos desde UPyD que estos seis accidentes e incidentes deben ser tenidos en cuenta por la alcaldesa Como máxima responsable del equipo de gobierno Y es por eso que a ella, personalmente, le pedimos la dimisión y la explicación De la delegada de Parques y Jardines Montemayor Leyende de los Santos Nos parece muy grave, muy grave, la desatención, la dejadez y la falta de actuación en los parques y jardines de nuestro pueblo Podemos entrar a valorar si está más o menos bonito, más o menos cuidado el césped Pero ya estamos hablando de seguridad Seguridad que ha sido infringida en seis ocasiones y una de ellas, desgraciadamente, con víctimas personales Consideramos que poco ha pasado para la dejadez que muchos vecinos y muchos ciudadanos Llevan todo el verano denunciando por la dejadez de estos árboles Los próximos días 9, 10, 11 y 13 de octubre Los ciudadanos que lo deseen podrán visitar las nuevas instalaciones del Centro de Enfermo de Alzheimer Manuel Aforja, inaugurado hace un par de semanas, gracias a las jornadas de puertas abiertas Que han organizado el Ayuntamiento de Rota y la Asociación de Enfermos de Alzheimer, El Arenal La intención, según ha explicado la delegada de Servicios Sociales, Ángeles Carvajal Junto al presidente de El Arenal, Manuel Bueno Es que los roteños conozcan este nuevo edificio en el que se atiende a los enfermos de Alzheimer Y que ha supuesto uno de los principales proyectos en materia social Conocer de manos de la propia asociación las características de este centro Las dependencias y servicios con los que se ha dotado Así como la atención que se presta a los afectados Y las actividades que se desarrollan con ellos Es la finalidad de estas jornadas a las que se puede asistir libremente La delegada de Servicios Sociales señaló que después del tiempo que ha llevado la obra Y los trámites burocráticos para poner en funcionamiento este centro Es una gran satisfacción que la asociación se haga cargo de la gestión de este equipamiento social Continuando así la labor que viene realizando con los enfermos de Alzheimer Y que en breve estas personas puedan ser atendidas en un centro Que como se podrá ver en las jornadas de puertas abiertas Cuentan con el equipamiento, diseño y espacio necesario Para mejorar la atención de quienes sufren esta cruel enfermedad El presidente de la asociación El Arenal Animó a todas las personas que no tuvieron la oportunidad de ver estas instalaciones En su inauguración A acercarse al centro en estos días En los que psicólogos y trabajadores sociales Y demás personal de la asociación Explicarán el servicio que se prestará en este centro en beneficio de los enfermos La Virgen del Rosario Patrona y Alcaldesa Honoraria de la Villa Realizaba en la tarde de ayer su tradicional recorrido por las calles de Rota Poniendo fin de esta forma a las fiestas patronales 2012 Unas fiestas que comenzaban el jueves con la coronación de la Dama Mayor en la Plaza Bartolomé Pérez Y que continuaron el viernes con la salida de la cabalgata presidida por la Dama Mayor Y su corte de honor Que hizo que muchos roteños salieran a la calle para acompañar a este cortejo El sábado se celebró la cena baile Así como otros actos que culminaban en la tarde de ayer Con esta salida procesional Con imágenes de la Virgen del Rosario coronada Les dejamos hasta mañana La Virgen del Rosario ¡Gracias! ¡Gracias! Dentro de 5 minutos salimos La Delegación Municipal de Deportes te invita el próximo 12 de octubre A participar en la séptima edición del Día de la Bicicleta A partir de las 11 de la mañana y desde el Parque Blas Infante Ven con tu bici a disfrutar en familia por las calles de Chiviona Es una actividad organizada por la Delegación Municipal de Deportes En colaboración con el grupo ecologista Cans y el club ciclista Capitán Pedales Recuerda, el 12 de octubre Día de la Bicicleta Tienes una cita con el deporte Tienes una cita con tu bici ¡Te vamos a esperar! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! El delegado de Deportes invita a la participación en el Día de la Bicicleta Que se celebrará el próximo 12 de octubre Abierto el plazo de presentación de solicitudes para el programa de vacaciones del Inserso 2012-2013 El Chiviona sigue líder tras endosar un 5 a 0 al Atlético El Gastor Educar para salvar es el lema del curso escolar de Educación Vial 2012-2013 Que ha sido inaugurado hoy en el Colegio Los Argonautas Se trata del quinto año consecutivo de este curso promovido por las Delegaciones de Seguridad Ciudadana y Educación Que va a dedicarse hasta final de año a la parte teórica de los centros Y a continuación la de carácter práctico para que los escolares se desplacen al Parque Infantil de Tráfico Y a las propias calles El Colegio Público Los Argonautas ha sido el centro elegido para la jornada inaugural de este año Algo que está previsto que se lleve a cabo cada curso en uno distinto La inauguración ha servido para analizar la evolución de este programa durante sus 5 años de vida Y han sido destacados los resultados positivos que se pueden constatar El acto oficial ha contado con la presencia de la Delegada de Educación, Davinia Valdés El responsable del Gabinete de Educación Vial de la Jefatura de la Policía Local, José Antonio Neva Y el director del Colegio Anfitrión, Manuel Valdés Además han asistido los alumnos de Educación Infantil y Primaria El responsable del Gabinete de Educación Vial Municipal y la Delegada de Educación Han manifestado su satisfacción por la evolución del programa en los años precedentes Y por el nivel de concienciación obtenido en la población infantil Yo quiero que ustedes como alumnos del centro este de Argonautas Prestéis mucha atención a todo cuanto se va a realizar aquí en este acto Y en el acto posterior que ya se va a iniciar lo que era el taller propiamente dicho del presión vial Veo que habéis entrado todos con mucha educación, muy bien Me ha gustado mucho como habéis entrado Eso demuestra que estáis muy bien educados Por lo tanto me congratulo Yo no quiero alargarme mucho Simplemente decir que la educación en vial es muy importante Para saber comportarse en la ciudad Para evitar esos accidentes que a nadie le gusta Para que tengamos siempre conciencia de lo que está bien y de lo que está mal Y hay que hacer siempre el bien Sobre todo en circulación Porque en la circulación jugamos con vidas humanas Y por lo tanto el cumplir las normas El hacer las cosas bien hechas es fundamental Este es el quinto año que hacemos el programa de educación vial Yo quiero agradecer a Davinia como concejal a la delegada de educación El apoyo que está mostrando el ayuntamiento hacia el programa este año tras año Yo creo que es algo que es importante Algo que después en la calle se le ven los frutos Algo que es muy agradecido porque a los niños les gusta Los padres también ven después reflejado El trabajo que se está haciendo Cuando nos comentan Que los niños les estáis diciendo Que se tienen que poner el cinturón Que no puede ir delante Que no se puede poner la sillita O a la altura O cuando ya no es necesaria la sillita Entonces bueno Ustedes tienen la suerte De que siempre soy el primer colegio Que recibe las clases de educación vial Fuisteis el primer colegio Que empezó el programa de educación vial El colegio de Argonautas La mayor parte del programa nuestro de educación vial Está basada en el proyecto que gente como Santi O como Manolo Implantó en este colegio hace muchos años Y nosotros pues hemos estado Sacando mucha información de ese proyecto Entonces también es la primera vez Que se hace la inauguración oficial Del curso de educación vial en un colegio Y también tiene usted la suerte De ser el primer colegio Después veremos un pequeño vídeo De una memoria De los que han sido los cinco años En el colegio de educación vial En el colegio de los Argonautas Como un pequeño homenaje a ustedes Sobre todo a los que terminan ya este año en sexto Que están en su último año Que después pasan al instituto Pues alguno se verá reflejado ahí Desde cuando eran mucho más pequeños Yo decirle a ustedes Que hoy hacemos la inauguración Que hoy empezamos ya las clases Que el programa va a ir muy similar A lo que ha sido en años anteriores Que este año sí vamos a meter En lugar de dos, tres horas de práctica Y una va a ser la salida Que hacíamos en bicicleta a la calle Que eso a la mayoría de los niños le gustaba Y que después nosotros Desde la policía veíamos reflejado Que ustedes cuando salían a circular En bicicleta a la calle Sabían hacer las señalizaciones Sabían respetar las normas Y eso a nosotros pues Nos llenaba como decía el rey Nos llena de orgullo y satisfacción Me llamo Davinia Soy la delegada de Educación Del Ayuntamiento de Chipiona Y ustedes se preguntarán ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿No? Vamos a dar comienzo Al curso escolar Que va dirigido en especial A la educación vial ¿Por qué está aquí un señor Que es policía local Y por qué está aquí Una representante del Ayuntamiento? Porque para la educación Para todos vosotros Es muy importante saber circular Porque los más pequeñitos Sois peatones Y viajáis en el coche Con papá y con mamá Pero los más mayores seguro Que tienen bicicleta Lo cual quiere decir Que es muy importante De que todos vosotros Sepáis andar con la bicicleta Sepáis cuándo tenéis que cruzar Cuando la señal indica Que podemos andar Cuando la señal indica Que debemos parar Porque como decía él Se trata de vuestras vidas Y de vida de más personas Debemos de circular Con precaución Porque podemos dañar A otras personas Entonces bueno Es policía local Es la persona Que sabe Explicar el tráfico Sabe las normas Y es una persona Que lleva ya cinco años Andando con niños Y con niñas Y explicándole las normas Tras la presentación Del curso Ha sido proyectado Un vídeo En el que se hace Un recorrido fotográfico Con imágenes de cursos Y alumnos De años anteriores Por más que se trate De una lucha De décadas No deja de ser noticia Que se haya culminado Satisfactoriamente Una nueva campaña Veraniega De protección Del camaleón Desde el día 1 de mayo Hasta el 30 de septiembre Como viene siendo habitual El grupo ecologista Cans Ha llevado a cabo Su campaña de protección Y conservación Del camaleón común En Chipiona Y ya son 19 años La iniciativa Pretende recuperar Aquellos ejemplares Que se encuentren Desorientados En peligro de muerte O fuera de su hábitat Asimismo Hay un grupo de voluntarios Que se encargan De la vigilancia De la zona costera Para que no sean Atrapados ejemplares Para su venta posterior O apropiación Como mascota Algo totalmente prohibido Y además Penado y sancionado Por la ley 8 barra 2003 De protección de flora Y fauna silvestre De la Junta de Andalucía En estos cinco meses Han sido recuperados 38 ejemplares Que han sido devueltos A su hábitat Desde el Club de Amigos De la Naturaleza Escipiones Can Se ha agradecido La colaboración Tan importante Prestada por la policía Local de Chipiona La Guardia Civil Protección Civil Delegación de Medio Ambiente Y la ciudadanía en general Tanto chipioneros Como visitantes También se ha animado A que quienes localicen Algún ejemplar En lugares no adecuados Como el centro urbano Carreteras O azoteas Los entreguen al Cannes Haciendo hincapié En que aquellos ejemplares Que estén en el campo No se recojan Sino que se dejen En el mismo lugar Y se disfrute De la originalidad Y belleza De este carismático reptil Que hoy por hoy Es un símbolo inequívoco Del pueblo de Chipiona La presidenta de la asociación Amuel Ha salido al paso De las declaraciones Del PSOE En las que afirmaban Que consideraban Indigno Que se distribuye Entre familias Necesitadas Cajas de alimentos De las fuerzas armadas Estrella Carpallo Ha asegurado Que se trata De alimentos Que se distribuyen A través del banco De alimentos Y que por lo tanto Cumplen todas las garantías El decir también Que por qué no han dado Esto ha sido Porque a través De la comunidad europea Hay un barco Que ha venido Que de aquí a Cádiz Y nos lo han dado No solamente a Chipiona Nos lo han dado A todas las asociaciones Que pertenecemos Al banco de alimentos Y entonces Son unos recursos Que mientras tiran Lo que es De esto militar Pues nos lo han dado A nosotros Y entonces yo creo Que en primer lugar Por lo menos A través de las necesidades Que hay Yo creo que estas galletas No están malas Y en primera parte Nosotros El banco de alimentos No van a dar Cosas malas Para repartir Porque para eso Hay Hay Una forma De que se tire Y se esperamos Que en el banco de alimentos Todo lo que llega Es para darlo En segundo lugar Decirle a estos señores Que da más Que sabe criticar Porque no tiene Otra 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 cosita Y perdona Que me ponga así Porque estoy muy indignada Porque después Que estamos haciendo Una labor solidaria Porque la estamos haciendo Mire usted La estamos haciendo De que ustedes Critiquen La labor De un voluntariado Que gratuitamente Estamos haciendo Esta labor Y a través de una asociación Como muchísimas asociaciones Que hay Como Cáritas Como otras asociaciones Que nos quieran Venta Que están también Haciendo su Su labor Y nosotros Como asociación De Amuel Vi lo que había Y a nosotros No nos sobra Hicimos Hablé Sí por supuesto Hablé Porque nosotros No tenemos Asistenta social Para que valoren Si es verdad Quien va Lo necesita O no lo necesita Y lo que hacen Es valorarnos Y por supuesto El ayuntamiento No ha dejado cosas Claro que no ha dejado cosas Lo que nos ha dejado Una nave Porque tampoco Tenemos sitio Para meter Todo el alimento Y ellos Lo único Que nos hacen Es hacer El ayudarnos A poner Lo que es Los alimentos Por otro lado Ha asegurado Que no son estos Los únicos alimentos Que se entregan A las familias Necesitadas Es decir Que estamos haciendo También estamos haciendo Operación Kilo Que yo precisamente He venido aquí Anteriormente Que estaba Juan Carlos Y hemos hecho La operación Kilo En Carrefú Que nos dieron 3.000 kilos Más 3.000 kilos Que dieron la entidad Y cogimos Señores Señor Sotomayor Me ya dirige a usted Porque es de vergüenza De vergüenza Y perdón Usted Usted lo que debía De haber hecho De mientras Y a una cámara Venía a pedir información Eso en primer lugar Pedí información Y yo se la doy Con todo gusto Le doy todos los papeles Y le doy todo Lo que haga falta Porque aquí No estamos haciendo Nada oscuro Aquí estamos Todos transparentes Y en Carrefú Hemos cogido garbanzos Lentejas Arroz Y todo esto Y muchísimas cosas más Y aceite Y se lo estamos dando A los necesitados De Chipiona De mi pueblo Que en el que pertenezco La Carita También pertenece Al Banco de Alimentos Y Cruz Roja También pertenece Al Banco de Alimentos Y nosotros Podemos pertenecer También al Banco de Alimentos ¿Por qué no? Podemos pertenecer Tenemos todos Nuestros papeles en regla Las puertas Están abiertas Para todo el mundo Le invito a usted Y a toda la gente Que vayan Que colaboren con nosotros Y que nos ayude A dar los alimentos Y ahí damos alimento Precisamente A toda la gente No miramos Si es de un sitio Ni de otro La Delegación Municipal De Deportes Con la colaboración Del Club de Amigos De la Naturaleza Escipionis Kants Y el Club Ciclista Capitán Pedales Han convocado A la ciudadanía A participar El próximo viernes 12 de octubre Fiesta Nacional Por ser el Día De la Hispanidad A la séptima edición Del Día de la Bicicleta La concentración De ciclistas Se realizará A las 11 de la mañana En el Parque Público Blas Infante En Avenida de la Constitución Este evento deportivo Que pretende fomentar El hábito saludable Del uso de la bicicleta Está dirigido A todos los públicos El recorrido Que se va a realizar Va a ser por zona urbana Y se trata De un paseo accesible Tanto para adultos Como para niños Parque Blas Infante Rotonda de la Pachar Avenida de la Constitución Hacia el Polideportivo Avenida Almería Avenida Andalucía 28 de febrero Avenida Diputación Víctor Pradera Ramón y Cajal Avenida de Sevilla Plaza San Sebastián Calle Larga Juanita Reina Avenida Rocío Jurado Avenida de Sanlúcar Doctor Tolosa Latour Conde de Casares Avenida del Faro Paseo Marítimo Costa de la Luz Santuario Cristo de la Sentencia Calle Sardina Calle Baila Fray Diego Carmona Boorquez Avenida Camarón Corral de la Cuba Avenida de la Laguna Avenida Esturión Constitución y llegada al punto y llegada al punto de partida A la finalización este año va a haber un espacio para la convivencia y para compartir experiencias con música y una barra que regentará la Asociación Carnavalesca El Café de Media Tarde Además para el próximo curso la Delegación Municipal de Deportes tiene previsto realizar un concurso de dibujo entre los escolares de Chipiona para elegir de entre ellos el cartel anunciador del Día de la Bicicleta 2013 El delegado de Deportes Agustín Lorenzo ha invitado a todos los amantes de la bicicleta y a la ciudadanía en general a sumarse a esta fiesta deportiva familiar También ha dejado constancia de los beneficios del uso de la bicicleta en la vida diaria y de su práctica deportiva así como de la apuesta del equipo de gobierno por iniciativas que lo fomenten como la creación de carriles bici en las principales avenidas de la localidad y su enlace con los de carácter interurbano Ya el año pasado vimos como hubo muchísima participación y esperamos que este año logremos de nuevo batir ese ese récord de asistencia y de participación en la que es un día bastante bonito es el viernes que es día de fiesta con lo que todos los padres con los niños pues pueden ir a participar y a echar pues un ratito con la bicicleta y concienciar sobre todo a los niños a los más jóvenes de lo saludable que el dejar de utilizar las motos los coches para ir a cualquier sitio y el empezar a utilizar pues ese medio de locomoción que recordemos que Chipiona es uno de los pueblos con más con más bicicletas por habitantes de prácticamente toda Andalucía estamos trabajando en intentar ya organizar al menos un carril bici que coja las principales arterias podríamos decir las avenidas que más se prestan a que a que se pueda se puedan incorporar pues ese carril bici dentro de nuestra localidad y el que permita sobre todo pues el el unir la parte urbana con la parte del carril que viene desde Rota a Costa Ballena y que pasaría por toda la por toda la la vía verde que se está ahora remodelando y que ya han comenzado las obras y en la que va un carril bici que va a atravesar pues prácticamente toda Chipiona lo que unirá desde Rota hasta Sanlúcar La delegada de Igualdad y Bienestar Social Isabel Jurado ha informado de la apertura del plazo de presentación de solicitudes para el programa de vacaciones para mayores del IMSERSO 2012-2013 el objeto de este programa es la concesión de plazas para viajes de vacaciones que ofrece estancias en zonas costeras para descanso viajes culturales turismo de naturaleza e intercambio con otros países el importe o cuantía de los viajes serán según destinos y modalidades elegidos el plazo de solicitud estará abierto hasta mañana día 9 de octubre para posibles vacantes hasta el 1 de diciembre de 2012 aquellas personas que quieran acogerse a este programa de vacaciones deberán ser residentes en España y reunir una serie de requisitos tales como ser mayor de 65 años ser pensionista de jubilación del sistema público de pensiones ser pensionista de viudedad con edad igual o superior a 55 años y ser pensionista de invalidez otras pensiones o prejubilado y tener entre todos estos casos 60 años cumplidos asimismo podrá participar con su cónyuge al que no se le exigen requisitos los interesados en acogerse al programa pueden presentar su solicitud en la delegación de bienestar social en calle larga 64 en un partido jugado en un partido jugado en el municipal Gutiérrez lleno de público a pesar de jugarse a una hora inusual el chipiona club de fútbol continúa su marcha triunfal por la preferente los de José Antonio Neva le endosaron un 5 a 0 al Atlético el gastor que no tuvo opciones en ningún momento y desde el minuto uno se vio incapaz de superar la presión de los locales ya en el minuto 10 Lolo Prado un defensa que ve muy bien puerta abrió el marcador de libre directo en el 32 José Antonio puso el 2-0 en el 47 volvió a marcar Paco Chamorro en el 61 lo hizo David Lorenzo y en el 70 cerró el marcador Isidoro hubo tiempo incluso para que debutar el portero suplente Dani en la recta final del partido los de Neva siguen líderes con 12 puntos y el próximo fin de semana se desplazarán a Nueva Jarilla para enfrentarse al penúltimo de la clasificación que solo ha obtenido un punto en cuatro partidos Los juveniles salieron derrotados 4-1 de su visita a la Algaida los cabetes se impusieron en casa 3-1 al Divina Pastora de Sanlúcar en infantiles el A volvió derrotado de su partido en el campo del Divina Pastora también y el B venció 0-12 al Sporting de Conil B en Alevines el A se impuso en casa 8-1 al Racing Sanluqueño y el B perdió 2-7 con el Sporting de Conil los dos Benjamines descansaron dentro de 5 minutos salimos la delegación municipal de deportes te invita el próximo 12 de octubre a participar en la séptima edición del día de la bicicleta a partir de las 11 de la mañana y desde el Parque Blas Infante ven con tu bici a disfrutar en familia por las calles de Chiviona es una actividad organizada por la delegación municipal de deportes en colaboración con el grupo ecologista Cannes y el club ciclista Capitán Pedales Recuerda el 12 de octubre día de la bicicleta tienes una cita con el deporte tienes una cita con tu bici te vamos a esperar te voy a esperar